¡Gosta de galleta de la suerte! ¡10 a 10! ¡10 a 10! ¡2 a 2! ¡Gosta de galleta de la suerte! ¡12 a 100! ¡10 a 10! ¡Racetada por lo extマ정을 ¡Gracias! ¡Gracias! immer assim Beida Enstrategia Una boa onda De empezar A A ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!